La subsecretaria de Salud se refirió en Tarapacá a los protocolos sanitarios tras la apertura de fronteras este domingo 1 de mayo. Pese al menor riesgo epidemiológico que actualmente representa el COVID en el país y en la región, la autoridad aclaró que el gobierno mantendrá la diferencia entre control migratorio y acceso a la salud, ya que, dijo la salud, es un derecho para todos independiente si son residentes o migrantes. En términos de la apertura de fronteras, como Ministerio de Salud, lo que nos corresponde es asegurar que se cumplan con todas las medidas sanitarias para el ingreso, y eso quiere decir que se va a testear aleatoriamente a un 10% de las personas que ingresan para así tener una estimación lo más cercana posible de la positividad de aquellas personas que ingresan a nuestro país. Durante su visita a la región, la subsecretaria también estuvo en la localidad de Colchane, en la frontera con Bolivia, donde el jefe comunal aprovechó la oportunidad para expresarle los efectos que ha dejado la crisis migratoria en la salud municipal, recordando el compromiso del gobierno de reforzar las atenciones de salud a la población local. Necesitamos mayor y mejor infraestructura para enfrentar este fenómeno migratorio y, por cierto, también le hemos dado a conocer los requerimientos en implementos que son necesarios hoy día para dotarlas a nuestro consultorio y también a nuestras puestas de Colchane para enfrentar este proceso que cada vez se ve más complejo. La conversación nos permite poder darle mayor pertinencia a esa respuesta, sabiendo efectivamente cuáles son las condiciones concretas del territorio y desde ahí cuáles son las medidas pertinentes que podemos adoptar desde el nivel central. Desde el municipio esperan que prontamente se puedan concretar los resultados de las gestiones anunciadas por el gobierno en materia de salud, como aumentar la dotación de médicos y disponer de un servicio de atención de urgencia después de las 18 horas.